Desde noviembre 2015 hasta febrero 2016, Caracas fue escenario de la primera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia, un encuentro internacional de arte antiimperialista organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Con el lema Pueblos en Resistencia, la primera Bienal del Sur rindió homenaje al pueblo palestino, con lo mejor del arte comprometido, rebasando los límites geográficos para brindar una nueva estética desde la hermandad de los pueblos que resisten. Obras en pintura, escultura, fotografía, videoarte, instalación y performance estuvieron presentes en las salas del Museo de Bellas Artes, donde más de 80 artistas de 35 países mostraron sus creaciones a 30.000 personas que visitaron esta gran exposición. El arte urbano dio vida a la zona Bienal. Sectores populares de Caracas y calles del epicentro artístico de la ciudad fueron intervenidas con murales, esténcil, estampa, instalación y performance realizados por colectivos artísticos provenientes de México, Chile, Argentina y Venezuela, quienes también ofrecieron talleres gratuitos. Más de 30 ponentes de México, España, Estados Unidos, Chile, Colombia y Venezuela abrieron un espacio de reflexión y debate en el Seminario sobre Arte y Política Los Debates sobre el Sentido, una visión multidisciplinaria donde el rol del artista en la sociedad brindó un marco teórico a este encuentro internacional de las artes visuales. Yo siento que además estamos apostando a que Venezuela y en particular Caracas se convierta con esta Bienal a través del tiempo en un destino turístico cultural. La Bienal sería un pretexto más de lograr que Caracas se convierta en un destino turístico cultural por excelencia en América Latina.